ahora vamos a ver estas campanitas adorno de árbol para navidad necesitaremos alambre o hilo de aluminio pero bueno el hambre es mejor porque ya con esto podemos con este mismo alambre podemos hacerle el agujerito a la cápsula de café dos cápsulas de café yo he utilizado estas que son compatibles pero también vale más de Nespresso, veintas, dos cascabeles, dos cuentas y un mechero en un trozo de alambre de unos 15 o 16 centímetros lo doblamos a la mitad y vamos a pasar un cascabel así, ahora daremos la vuelta un poquito y lo que haremos será pasarlo por la cápsula vamos a mirar por dentro hacemos fuerza hasta que nuestra hasta que el alambre haya pasado por un lado una vez que ha pasado por un extremo lo que haremos será insertar en uno de los alambres una cuentecita así, un avalorio, así y ahora a unos 5 milímetros de distancia más o menos lo que haremos será pasar el otro alambre una vez que hemos pasado ya los dos alambres cuando vemos que tenemos nuestro cascabel a la altura que queremos lo que haremos será vamos a ir anulándolo y vamos a hacer lo mismo con la otra campanita vamos a pasar nuestro avalorio, nuestra cuenta por el alambre y cuando vemos que tenemos el cascabel a la altura que queremos vamos a anudar vamos a ir dando una vueltecita hasta que estén los dos alambres entrelazados así y ya solo nos queda unidos vamos a unir que las dos cuentecitas se toquen así y vamos otra vez a anudar esta vez los alambres entre ellos así así bueno, hasta aquí tendríamos lo que es la campanita esta y ahora lo que haremos será hacerle enlazo yo he elegido estos colores así muy navideños en rojo, en verde también se puede hacer en color oro lo que pasa es que el hilo color oro, la cinta color oro es verdad que a la hora de cortar luego pues quedan más hilitos y así pues se ve más bonito lo quemamos ahora con el mechero con el encendedor y lo terminamos en un momento vamos a hacer el lazo y así vamos a ir estirando hasta que veamos que el lazo se queda uniforme y bonito a ver lo vamos a cortar cortamos y lo que hacemos es quemar para que no suelte hilos y quede pues más bonito el adorno del árbol y así ya tendríamos nuestra campanita terminada la comisión para que no suelte que sea grande y también que sea grande y eso es lo que hacemos es la quinta que sea grande y eso es lo que hacemos es la parte de la maestra